Nuestro programa en el día de hoy tenemos un par de invitados y sobre todo que son literalmente cirujanos de los famosos. Wow, ¿cómo será eso? Como de pronto, bueno, a los famosos nos puede pronto componer un poquitico la marca personal, pero será más adelantico cuando estén en nuestro programa, porque llegan famosos en Trendeando, una gran actriz y celebridad colombiana, Katerin Vélez, con nosotros. La actriz de teatro, televisión y cine, Katerin Vélez, nació el 4 de abril de 1971. Hoy llega a famosos en Trendeando para mostrarnos un poco de la esencia que la representa. Mi mamá tuvo la pilera de traerse a sus hermanitas menores, que eran un poco mayores que yo, solo un poco. Entonces ellas fueron para mi compañía, fueron mis hermanas, y en esa medida siempre me sentí acompañada. En una de las primeras fiestas fui con ellas, a las últimas también. Pero sí, yo en general tuve una buena infancia con unos buenos padres, un papá amorosísimo que, pues lastimosamente murió muy joven. Ese es un episodio doloroso, duro, sobre todo porque era un hombre muy joven y empezamos a verlo deteriorarse. Y esa es una experiencia que no se la deseó a nadie. Pero mi mamá ahí, firme, no sé, yo no sé si yo a veces lo pienso, no sé si yo hubiera tenido o tendría la fuerza de mi mamá. Desde su infancia, su amor por la música y el arte era evidente. El apoyo de su familia con el pasar de los años fue fundamental para elegir a la actuación como la profesión para su vida, teniendo en cuenta que su abuela fue su mayor inspiración. Me gustaba interpretar personajes y me los inventaba y escribía chiquita, pero no lo pensé honestamente como un oficio a los 14 años, o sea, no lo tenía en la cabeza. Así que empecé a estudiar ingeniería. Y con toda la paciencia mis papás me acompañaron hasta que yo dije en el quinto semestre, quinto semestre, hágame el favor, la pérdida de tiempo y de plata. No, no, yo me acuerdo de eso y me da vergüenza. Y digo, no, es que yo tal vez no quiero estudiar ingeniería. ¡Joder, muchachita! Y entonces, ¿qué coño vas a hacer? Ay, no lo sé, yo creo que la vida es tan dura. Mamá, por favor, para ya, te vas a lastimar las manos. No, 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 tú tienes que verla, que ella está aquí, mi niño y yo, la enterramos aquí. Mamá, mamá. Aquí la dejamos. Mamá, por favor, mira, mírame, mamá, mira, entremos. Vamos a entrar a la casa, sí. Quiero que tú la veas. ¿Qué estás hablando? Yo acabo de escuchar que la señora está viva, lo dije en la noticia. Está aquí, porque yo la enteré aquí, y aquí la voy a encontrar. Misal, no puede hacer esas cosas. Misal, no puede hacer esas cosas. Y decía, y cuando María Eugenia estaba en la plaza de Bolívar, yo decía, guau, María Eugenia. Mira, la mima se vio toda esa historia y estaba en primera plana allí con María Eugenia y con todos cuando ocurrió un hecho sangriento. Pero no, es que ella era muy buena lectora, el periódico hacía parte de su vida. Entonces, se familiarizaba con los temas y era muy buena narradora. Entonces, agarraba la historia y la metía dentro de la vida cotidiana y así me enteraba yo del país. Yo creo que mucho de ese estronismo es el que me ha llevado a mí en este momento a estar con tus perezas. Su carrera ha sacado su mejor versión en cada producción en la que ha interpretado cada personaje. Arrancó mi historia en televisión. ¿Con qué persona? Se llamaba Amanda Tortas y Suspiros. Yo era una pelada y esta era una señora, entonces me tenían que maquillar. Estas arrugas que tengo hoy me las hacían con lápiz y los cachetes acabados, porque obvio uno en la juventud es cachetosito y tiene carnes. Bueno, este cachete acabado me lo hacían con sombra y las canas me las pintaban. Y ahí arrancó. Un proyecto precioso, precioso. En el transcurso de su carrera ha interpretado a personajes como Yolanda en Las Juanas, Isabel en Hasta que la plata nos separe y Carmenza en Café con aroma de mujer. Pedro, mi tiempo con vos se ha acabado. Ayer te sepulté y te lloré. Vos estabas muerto para el mundo y para mí. Y así es como tiene que ser. El capó fue bonito, fue una manera de hacer televisión. No se había hecho así. Estas cosas que hacíamos en el búnker, un búnker inundado de agua, realmente de agua, nos metíamos entre el agua, suciaran. Y esto era muy emocionante. O sea, la aventura siempre será emocionante para muchos. Para mí lo es. Pero tiene también, desde la forma de ver el país, a mí me preocupaba que hiciéramos una apología y una exaltación de las bondades del delito. Cuando a Isabel Cristina le matan un hijo, duramos grabando esto un mes y medio, la muerte. Yo lloraba todos los días porque no hay manera, según mis tripas, según mis viseras, de sobrevivir a eso. Ganadora de tres premios, India Catalina, dos TV novelas y dos Simón Bolívar demuestran el resultado de su trabajo y esfuerzo. Hay una filosofía hindú, realmente es budista, que dice una cosa tan inteligente y es que si uno se vive comparando con los otros, siempre va a perder. Con el único ser que vale la pena compararse es con uno mismo un tiempo después. Es el único ser al que realmente conoces y al que tienes que superar. Creo que los premios son eso. Son un reconocimiento que le dicen a uno, mira, lo estás haciendo bien. ¿Aló? ¿Aló, reina? Má, ¿dónde estás? Yo te juro que lo intenté, oíste. Por Dios, te juro que lo intenté. Má, tranquila. ¿De dónde me estás llamando? Dime dónde estás. No puedo con la vida. Y no puedo más con esta puta enfermedad. Ya no más. ¿Necesitas que llame al médico? No, 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 no. Ustedes que ser felices. Y yo te llamé para despedirme, así que no le vas a decir a nadie. Perdóname, pero yo me voy a morir en Nueva York. Me voy a morir en Nueva York. En Nueva York, mamá. ¿Dónde estás? Por favor, no me... No me vayas a colgar el teléfono. Si no me colgués el teléfono, mamá. No me cuides. La gente es tan generosa y tan amable. Y no me han tocado esas cosas terribles de que usted comete porquería, ¡bum! Tenga su golpe. No. Y eso que he hecho personajes rudos, feos, malas mamás, por ejemplo. Pero la gente es amorosa, la gente es amable. Así que yo no puedo responder sino así. Una mujer que con su encanto y gran pasión se ha convertido en una de las mujeres referentes de la actuación colombiana. Ella es Caterin Vélez. Pero siempre que uno trabaja le va bien, se los aseguro. Si no sale bien por un lado, sale bien por otro. Si no sale bien el resultado, sale bien abrir una puerta porque te han visto trabajar. Puede que en el corto plazo no salga bien, pero les aseguro que trabajar siempre, siempre sale bien. Ese es mi gran agüero y seguramente mi único consejo. Trabajen con amor, además, con alegría, ¿no? Porque los artistas tendemos a ser un poco melancólicos y dramáticos. Lo digo porque yo lo fui por mucho tiempo. No les digo que cuando salí a estudiar dije, ¡ay, qué voy a hacer con la vida! ¡Dios mío, la vida es tan dura! Todo es tan duro, todo está... No, no es tan duro ni tan difícil. Respiren, respiren. Ahí, no hay que dar sin el siguiente paso. Respiren, todo está bien. Hernán, mi abrazo, mi abrazo lleno de admiración por tu fuerza, por tu capacidad de trabajo, por tu iniciativa, por el goce que tienes con tu oficio. Gracias por inventarte espacios nuevos en los que cabemos todos. Gracias, Hernán. A la gente de Trendyando, bueno, por acá nos vemos. Y vivan la vida con alegría, chicos. Es lo que nos corresponde. Es una decisión, además. Y yo, bueno, si quieren seguirme, yo me llamo Labeles Oficial en Instagram. En Twitter no me muevo mucho porque resulta un poco agresiva. Y no tengo Facebook, chicos. No. Tengo tiempo para mí.